Hola, yo soy Ani y bienvenidos a mi canal Hoy como veis por el título os traigo un vídeo muy esperado que me habéis pedido mucho y es el recorrido por esta nueva estantería Pero como siempre os recuerdo que tenéis todos los links de mis redes sociales en la cajita de información para que podáis seguirme y estar al tanto de las novedades del canal Para que veáis todas y cada una de las reseñas de los mangas que os voy a enseñar aquí y otras centrales dinámicas que vamos haciendo cada día Recorrido por la estantería, el vídeo que más me pedisteis desde que os enseñé cómo había quedado todo este fondo Es un vídeo largo, es un vídeo largo Os voy a enseñar todas y cada una de las mangas que están en todas estas estanterías Muchos mangas, muchas obras, mucho fangirleo Y eso que he recortado todas las partes en las que me he puesto a desvariar Porque si no os digo que hubiera sido una hora de vídeo, una hora y media de vídeo El caso, voy a aclarar unas cuantas cosas antes de empezar y os dejo con el recorrido Pero os voy a aclarar estas cosas porque son las típicas que siempre me preguntan en los comentarios Primero, las estanterías ¿De dónde son las estanterías? Esta fue un regalo, es de Comforama No me sé el nombre de la estantería Y tampoco os las recomiendo Porque es una estantería que es muy fina, muy bland y blue Y que, si lo habéis visto, mis vídeos anteriores a esta estantería Es mi estantería antigua y es la que todo el rato se están doblando las baldas Y tengo que estar cada cierto tiempo sacando las mangas para darles la vuelta a las baldas Porque son súper finas De verdad, aguantan peso cero Así que esta no os la recomiendo nada Y estas, que son las nuevas, son la billy de Ikea Segundo, este espacio de aquí Que a todo el mundo le ha puesto tenso Este espacio de aquí Que de verdad me tenéis cansada con el comentario No se pueden juntar No se pueden juntar las estanterías ¿Por qué? Porque aquí detrás Hay un enchufe Que no se puede tapar Ese primero Segundo No tienen el mismo grosor Por lo que esta tampoco la puedo mover para allá Ni para adelante Ni para nada No hay opciones Ese espacio Es el que es No se puede modificar No hay forma de que se modifique Así que Asumid que ese espacio está ahí Sed felices con él Y ya está Tercero ¿Por qué tengo mangas Que tienen fundas Y otros que no la tienen? Porque me compré fundas Hace un montón de tiempo En la tienda donde voy siempre Y pude enfundar algunos mangas Cien tomos solamente tienen funda De los novecientos y pico Y no he vuelto a encontrar fundas Para poder hacerlo con los demás A ver si en algún momento Encuentro más para poder enfundarlos Pero por eso hay mangas que sí tienen Y mangas que no Como podéis ver Incluso en la misma obra Hay estos problemas Y por último Van a ver que hay Algunos mangas que tengo en horizontal Y que hay algunos que está El primero arriba Y el último tomo abajo Mientras que hay otros que está El primero abajo Y el último que ha salido arriba ¿Por qué es esto? Las obras que están terminadas Son las que tienen El primer tomo arriba Y el último abajo Porque así es el orden Y me parece más bonito y estético Y los que están al revés Es decir El tomo uno abajo Y el último arriba Es porque son obras que están en publicación Son obras que estoy leyendo actualmente Por lo que es una tontería Poner el nuevo tomo abajo del todo Lo pongo arriba Cuando la obra se completa Es cuando la doy la vuelta Vais a ver esto varias veces Creo que lo único que está mal puesto Es given Porque debería estar al revés ¿Vale? Es decir El uno abajo y el ocho arriba Pero hubo un trasto que hay Cuando lo coloqué De resto vais a ver eso Y creo que ya está Nada más aclaración Bueno, sí Una aclaración más Hay muchísimos de estos mangas Que os voy a enseñar Que tienen reseñas Primeras impresiones Impresiones en el canal Por lo que os voy a dejar Los links de esos vídeos En la cajita de información Para que vayáis a ver Mis opiniones Vamos a ver un plano así General Para que veáis las estanterías Y os enseño Poco a poco Todo el contenido De cada una de las baldas Estantes Como queráis llamarlo Pero bueno Todo esto es lo que os tengo Que enseñar Para esta nueva colocación Lo hice de esta forma Toda esta estantería De aquí Son Shonen y Seinen A excepción de ahí abajo Que ya os contaré Qué pasa cuando lleguemos A esa balda Esta estantería de aquí Es Vele Y Soujo Y Yo sei Creo que ahí Al fondo de abajo Uno o dos Y ya Y esta de aquí es Seinen Toge Revengers Soujo Yo sei Soujo Y Soujo Pero vamos a empezar ya Por la primera balda de arriba Y como podéis ver Tengo todos y cada uno De los tomos de Nise de Koi Los 25 tomos Y tengo el primero De esta forma Colocado así Por dos razones La primera Porque quería que se viera Nise de Koi Porque es una de mis obras favoritas Y quería que tuviera Como una representación Y la segunda Es que no caben 25 tomos Caben justo 24 Y es como Ok Al lado Tengo los 10 tomos Que hay por ahora De la edición de Atelier Of Which Hat De Kamomishina Hama Y tengo también Empezamos ya Por la gente Que se quiere tirar Tengo el libro De ilustraciones Y el de bocetos Que venían Con ediciones especiales Al lado Tengo Mi maravilloso Ataque a los titanes Todos y cada uno De los tomos Que Como podéis ver Voy a apartar Las figuritas Tengo uno de los Boxes De las cajitas De esta forma Para que se vea El logo De Atacos titanes Y también Porque es que No caben Las cajas Digamos Puestas normal Porque si no Ocupan muchísimo espacio Tuve que hacer Este tipo de cosas En algunas baldas Para que ocupieran Bien los tomos Pero Como podéis ver Tengo Todos los tomos De Atacos titanes También tengo No regrets Con su Especial Aquí Y del tomo 34 Tengo también La edición especial Con el beginning Con las ilustraciones Y como visteis aquí Con el Shikishi Firmado por El mangaka Aquí arriba La obra De Asylum Voice De Yoshitoki Oima Completa Con siete Tomazos Os voy a enseñar La segunda balda Que es Una de mis favoritas La que más ganas Tenía de tener Mi balda Para Haikyuu Para Haikyuu Solo Haikyuu Solo Los tomos De Haikyuu Los 45 tomos De Haikyuu En la edición Inglesa De BISmedia Porque me la empecé A comprar Antes de que La licenciaran En España Y entonces Pues las tengo Completas En inglés Y estoy Súper Súper encantada De tenerla Completa Ya tuve que poner De esta forma Trece tomos De esta Colocados en horizontal Y el resto Normal Porque tampoco cabían 45 tomos Seguidos Cabían 43 Por lo que Esta era la mejor forma Para que estuvieran Todos los tomos De seguido Y tengo El tomo número uno De la edición español También de Haikyuu Aquí colocado De frente Para que se vea Y paso a enseñaros Otra de mis baldas Favoritas Que deseaba Que esto también sucediera Y es que aquí Digamos que están Mis De mis Obras favoritas Primero Inyo Asano Todo junto Vale Que era como que Una cosa mega importante Tener a Inyo Asano Todo junto Porque He llegado a tenerlo junto Alguna que otra vez Pero Tuve que separar Hace tiempo Las obras de Asano Para que Copiaran en la estantería Y ahora están Juntas de nuevo Luego tenemos Dos de mis otras Obras favoritas Y un tomo único Que también me gusta un montón Pero que tuve que meter Un poco ahí Porque no me está viendo Otro lado Aquí tengo La antología De Inyo Asano Un mundo maravilloso De Inyo Asano Rairaku De Inyo Asano Héroes De Inyo Asano Nijigaha La horografía La edición especial Esta que venía Con la cajita La primera que sacó Milky De Inyo Asano Diario de un mangaka No me voy a repetir Todos de Inyo Asano La chica a la orilla del mar Los dos tomos El fin del mundo Antes del amanecer El barrio de la luz Ocho tomos De Buenas noches Punpun Es una obra que me encantaría Este año continuar Y al lado Los tres primeros tomos De Demons De Destruction Obra que también me gustaría Terminar Y arriba Tengo Solanin De Inyo Asano Que mi idea es Este tomo Tenerlo así Aquí Recto ¿Vale? Como mostrando Mi obra favorita De este autor Y mi obra favorita Del manga en general Pero tengo que conseguir Algo que lo aguante Y en este lado Como os he dicho He colocado El tomo único De Los dioses mienten De Kaori Osaki Aquí al lado He colocado Otra de mis obras Súper ultra favoritas Que adoro Que esté junto A los tomos De Asano Que es Autoflag De Kaito Obra De ocho tomos Que Es como Que una obligada Lectura De verdad Y al lado Tengo otra De mis Ultra favoritas Que es una obra Que tengo un especial Cariño Porque Me ha representado A muchos niveles Y es Blue Period Que como podéis ver Tengo los 12 tomos Que han salido En este momento En el que estoy grabando El vídeo Por la historia El Milky Way Una obra de Subasa Yamaguchi Y al lado De los 12 tomos De Blue Period Tengo pues Sus ediciones especiales Seguimos con Jujutsu Kaisen Los primeros 18 tomos Me faltan Algunos Pero es que Esta obra Yo ahora mismo La tengo Parada Aquí al lado Tengo los tomos De Hanako-kun El Fantasma Del Lavabo De Aida Iro Que adoro Hanako Lo sabéis Soy una pesada Con la obra Y también Tengo los Tengo los 18 tomos Que han sacado De la obra Y también Los especiales El tomo 0 Y el de Historias cortas Aquí arriba He puesto el Tomo 1 De Kaiju 8 Obra que no he leído Todavía Y como no he leído Y no sé Si me ha gustado Pero no La he puesto ahí Por ahora Para ver si Me la leo Los 12 tomos De la obra De Blue Lock De Munayuki Kanishiro Yetsuke Nomura Son los tomos Que han salido Por ahora En el momento Que estoy grabando En ese vídeo De esta obra Y encantada Tengo también El especial Del tomo 6 Que al lado Ya para finalizar Con este estante Tengo 3 obritas La primera Es Welcome to the Ballroom El tomo Número 1 Y debajo Tengo Nuestra salvaje Juventud Del 1 al 8 Obra completa Por Mario Kada Y Nao Emoto Y justo debajo El lagrimógeno Pero maravilloso Your Life in April 11 tomos De la obra Completa Por Naoshi Arakawa Penúltimo estante En el que Tengo varios Cofres Por no decir Que tengo La mayoría De los cofres Que me faltaban De poner La estantería Y bueno Empezando por aquí Tengo la obra De Noragami De Adachi Toca Todos Me falta el tomo 24 Para tenerla al día Pero seguramente En breve lo tenga Tengo La caja también Como os dije antes De esta forma Para que se viera La ilustración de Yato Al lado Tengo la obra De Horimiya Completa También Con sus 16 Tomos De la historia En sus Cajitas Correspondientes Y lo que está aquí Al lado del tomo 10 ¿Vale? Porque sé que me vais a preguntar Esto de aquí Es el especial Que venía con el tomo 16 De la obra ¿Veis? El special book El memorial book Que venía Con el tomo 16 De la obra Con el especial Como veis Tengo un altar especial ¿Vale? Mi altar especial A Shikamaru Que como podéis comprobar Aquí Oye ¿Por qué tiene Esta mancha aquí? Juni Fuiste tú No Deja de chuparme la cara Estás aquí delante Y no te están viendo Pero estás aquí ¿Ves? Juni Hola Esto no cae en la cámara O sea Es como Minúscula Shikamaru Es mi personaje favorito Del manga anime Y tenía que tener Pues su libro ¿Vale? Es historia secreta De Shikamaru Y evidentemente Tenía que verlo Como un altar Con pues Su Su Funko Esta minifigurita También de él Su hijo Y como viste Es un poco más adelante También tengo Una figura Ahí de Shikamaru Está todo juntito En la misma balda Y detrás Tengo Las dos Cajas Con los Veinte Tomos De The Promise Neverland Que los tengo Girados Para que se vean Las cajas Porque me gustan Montones Y ilustraciones Que les pusieron A la obra De The Promise Neverland Justo encima Aquí encima Y al lado Tengo los tomos De Insoñas After School De Makoto Tengo hasta Tengo hasta el tomo Número 8 De esta obra Han salido 10 tomos Pero es otra De esas historias Que no sé Si continuar O no Y por último Esta sí que os la Tengo que enseñar En mano Yuna No Yuna Ahora sí Yuna Ahora sí Sales en la cámara Mi amor Aquí Debajo Digamos que es un Batiburrillo De cosas Random Termina de pasar El culito Tengo Shoujo Tengo Shonen Tengo Seinen Tengo de todo ¿Va a salir? Básicamente son Obras Que son muy antiguas Que no me caben En otro sitio Que no les presto Demasiada atención O que No tengo Muy claro Si voy a continuar O abandonar O que Narices Entonces Los enseño Muy rápido Y seguimos Bueno La primera Planeta Manga La hice para apoyar Y nunca me la leí Detrás tengo Los cofres Con los 20 tomos De Makuman Más los dos Especiales Que fue un regalo Aquí encima Tengo Los 5 primeros tomos De Naruto Si que tengo tomos De Naruto Pero no la tengo completa Estos también me los regalaron Debajo tengo Nana El tomo 1 y 3 Y al lado Tengo Estos son todos Previews Tengo la de Tokyo Revengers Tengo la de Kimetsu No ya iba Tengo algunas De Norma Al lado Tengo El tomo 1 de Boruto Que es más Baratillo Que los otros El de 1,95 My Broken Mariko Un tomo único El príncipe del mar De Kaori Osaki Nosaki Kun Y su revista Mensual Si Mensual para chicas Hoshi en un mundo de chicas El ojo azul de Horus De Chie Inodo Aquí delante Son obras Que no sé Si me desharé De ellas En algún momento No Corras Tanto De Mitsuru Si Despropósito De obra De verdad Blue Sky Complex No me estaba Terminando de gustar La gente lo ponía Muy bien Pero yo después De dos tomos La verdad Es que no Lo encontré Yuri All My Long Otro despropósito De tomo Mi amigo Capricornio The Golden Ship Luego tengo Spy Family Spy Family También Es uno de esos mangas Que me estaba Ultra encantando Y creo que es el que Más decepcionado Me tiene Porque es que No estaba pasando Realmente nada En la historia Tomo 1 de Naruto Que me lo compré Antes de tener Los 5 tomos Que os enseñé antes Porque quería tener Por lo menos El tomo 1 de Naruto Tengo debajo El tomo 1 de Octave También de estos Que son más baratitos Porque quería probar Yuri Hay un vídeo de Yuri En mi canal Con este tomo Y también tengo Blooming Intuyo Que me acabo de dar cuenta Que está al revés Pero bueno También el tomo 1 Estos son de los baratitos Como os acabo de decir Igual que el Dulcegar de Chi Y debajo Los dos primeros tomos Detective Coman Detrás tengo tomos Obras que son así Como más antiguas Como más matiburrillo Algunas les pasa lo mismo Que no sé si voy a continuar Otras directamente Es que pues Tiene sus añitos Y como no les hago El mismo caso que antes Black Torch Una obra que No me terminó de convencer Este primer tomo Y que no creo que vaya a continuarlo Aunque solamente sean 5 También tengo El tomo 1 de Maggi En esta edición baratilla Good Nightmare Que es un tomo único Que es un Gaiji Wataru Es Wataru Yusisumi Esa es la autora P por P De Wataru Yusisumi Tomo único Venga de Jerte Querer Es una obra de 2 tomos Mi vida con Sejiro Yamamoto Obra de 4 tomos Que solamente me leí el primero Y estuvo bien Vamos chicos De Betas de Wataru Yusisumi Los 6 tomos Que conforman la obra Y debajo Los 5 primeros tomos De Aruji Susumi Dangerous Lover Mino por Boku Ese es el tomo número 1 E Imadoki Del 1 al 5 Que es la obra completa Tomo único De Durmiendo entre lobos Los 3 primeros tomos De Sailor Moon En esta edición La blanquita Los 3 tomos Que conforman la obra De Enamorada Sakeikawa Tomo único De Koi no Kamisama De Naoshikomi Autor de Nisekoi De 7 Lely Sin 7 Days Que es la historia De Van y Elaine Tomo único De Piña Pastel Y Tirabizu El primer amor De Mai Ando Nennennone De Shizuku Totono Y de Izuke Hayiwara El jardín de las palabras De Makoto Shinkai Y Darling in the Flanks El tomo número 1 Sigamos con La segunda estantería La que es nueva La que tengo Llena de Todos mis Sojos Menos la parte de arriba Del todo Que está el BL Y abajo Tengo algún que otro Yosei Así que os voy a enseñar Poco a poco Empezamos por la de arriba La jugosa Del BL Está un poco repleta Las cosas como son Y ya incluso No hay mangas Que no me caben Pero Por ahora se queda así Iré dándole vueltas A ir cambiando cosas Pero por ahora Se queda así Con El artbook De Given En español Es maravilloso Tenéis un video en el canal Enseñándoos todo El contenido del artbook Y aquí al lado Tengo mi pequeña parte De Manhua Mis primeros Manhuas Que son Santify Los tres tomos Que publicó el editorial Mondust Nunca me acordaré De que esto es al revés Y luego Grandmaster of The Money Cultivation Que es la que Se está publicando actualmente Golden Sparkle De Mintasuzumaru Luego tengo A mi querida Ogaretzutenaga Que es una autora Que me gusta mucho De BL Y me quiero conseguir Todos sus mangas Pero voy muy poco a poco Tengo Daisy Yelusi Que es el que Más me gustó de ella Y después Los tres tomos Que conforman La serie de Escape Journey Que también me gustaron Bastante Debajo tengo Hitrohime Boyfriend Y Hitrohime My Hero Las dos obras De Meme Koari Y que son Un tomo único Que es la precura De la historia Y luego pues Lo que es la obra En sí Es una historia Que actualmente Tengo parada Debajo tengo Dos manguitas En inglés Que puedo deciros Que estos dos Están en español Replay De Sagi Sukahara Es un BL con Spokon De Baseball Que lo va a publicar Arechi Y There are things I can tell you De Edaku Mofumofu Que lo ha publicado Odaiba Con El título Que no te lo puedo decir Creo que es Blue Morning De Shoko Hidaka Una obra Maravillosa Que me ha Ultra encantado Pero Ultra encantado Pronto os haré Una reseña De la obra Y debajo Tengo Pajaros de Shangri La de Ramo Rosarilla Al lado tengo Mis preciosos Sasaki Y Miyano Con mi queja Con Turinua De que estos tomos Son demasiado finos Para esta vida Al lado Los locos De Megumi Y Sugumi El único Megaborce que tengo En mi estantería Al lado tengo El tomo 1 De La canción Del amanecer De Ichika Juno Obra Ultra maravillosa Y al lado El tomo único De Scarlet Secret De Tomo Serizawa Espectacular Al lado tengo Nights De Ko Yeneda Tomo de historias recopitables De la autora Encima Que no quiero que pase desapercibido Un contable Para salvar el reino De Muchos autoras Que es uno de mis nuevos BLs Al ladito De Nights Tengo Secret XXX De Meguro De Meguro Hinojana Al lado tengo Dos tomos únicos Que ultra adoro Que son Restart After Come Back Home Y Restart After Going Hungry Al lado tengo Mis tres tomos De Yanome Que son todos Básicamente Digamos Del mismo universo Del mismo instituto Tenemos Twilight Of Focus Y Twilight Of Focus Overlap Que sí que son Consecutivos Y After Image Slow Motion Es uno de los personajes Que conocemos Desde Twilight Que es un tomo maravilloso Pero complicado Boy Meets Maria Tomo único De Beyo Y al lado On The Step De Sidika Y al lado Así De esta forma He colocado A dos de mis reinas Del BL Que serían Natsuki Kisu Y Scarlett Beric Scarlett Beric Más que Natsuki Kisu Pero Las dos me gustan bastante Y tengo todas sus obras En español Que serían Desde abajo Arriba Tengo links Del Atsuki Kisu Que son Digamos que Historias cortas Interconectadas Given Mi maravilloso Given Con sus ocho tomos Que ya ha finalizado En Japón No sé si van a ser Nueve o diez tomos Pero bueno Given ya ha terminado Y arriba pues Tengo a la maravillosa Scarlett Beric Con Queen on the Tailor Tomo único De la autora Muy bueno Aunque el que menos Me ha gustado de ella Encima tenemos Jealousy Los cinco tomos Que conforman La obra Y encima Jack Cass Enseguida pero no se toca Que es mi tomo BL Único Favorito Vamos a seguir Con una De mis Baldas Favoritas La que más ganas Tenía de montar Porque esta es mi autora Soy yo favorita Mis obras Soy yo favoritas Y todo mi amor En esta Balda Vale Voy a quitar A Yasmin Y a Dean Que también son Mis dos grandes Amores De Disney Vale Pero os voy a quitar Para que se vea Lo de detrás Porque es que es Maravilloso Voy a apartar Esto también Porque que se tiene Que ver Esto Esto Que era mi Gran placer Lo que más ganas Tenía de cumplir Todas las obras De Iosaki Saka Juntas Esta no es de Iosaki Saka Vale Esta es que yo tuve que poner aquí Pero Todo lo de Iosaki Saka Junto O sea Sabéis el placer Que es poder tener Todo lo de Iosaki Saka Junto Solamente falta que Publiquen La nueva obra Vale Por favor Licencienla Alguien ya Tenemos El artbook De Stroke Edge Y Aohar Wright Por Iosaki Saka Por orden de publicación Tenemos Stroke Edge Los 10 primeros tomos De la obra Al lado Tengo la siguiente obra De Iosaki Saka Que es Aohar Wright Que Está en el box set Que nos Regaló Ibrea En el tomo 3 Creo que fue Esta es mi obra favorita De Iosaki Saka Y aquí está La siguiente obra De la autora Que es Amar y ser amado Dejar y ser dejado 12 tomos Maravillosa También esta historia Aquí Que me lo he saltado un poco Porque es que Íbamos por orden de publicación Tenemos El tomo único De historias de amor De Iosaki Saka Este es el primero Porque hay otro Tomo de estos Que sería maravilloso Que nos lo trajeran En este se recopilan Pues varias historias De la mangaka Los primeros historias Se nota muchísimo Porque el dibujo Es Como veis Totalmente Diferente Al que encontramos En su obra actual Y aquí arriba No es de Iosaki Saka Ya os lo dije Es de Megumi Morino Que es otra autora Que me gusta un montón Y es Buenos días Bea Durmiente Obra de 6 tomos Que tenéis que leer Y aquí al lado Tengo dos obras también Que me ultra encantan Dos pasiones Vale Que es Confuso primer amor De Aruko Iwataru Hinekure Tenéis que leer esta obra Porque es una maravilla Pronto os haré una reseña Con los 9 tomos Que conforman la historia Tengo aquí también Esta preview manga Que la regalaba Milky Way El mes antes De que saliera El tomo Y aquí detrás Tengo el Graduation Que es El Mini art book Que hicieron las autoras Para el último tomo De imágenes a color Pero tenéis un reel En mi Instagram Por si queréis Verlo Mejor Con todos los detalles Y aquí al lado Creo que no se nota Lo que es Vale Es mi santuario De Carcaptor Sakura Porque Carcaptor Sakura Fue uno de mis primeros animes Y mi primer manga En la santería Fue el tomo número 10 De Sakura Que no se ve Pero bueno Como podéis ver Tengo la edición antigua De Glenart De Carcaptor Sakura Tengo el primer art book De Sakura Y aquí tengo Los tres primeros tomos De Clearcar Art Tengo las cartas De Sakura Bueno son las de Klau No las de Sakura Como tal Pero son las de Klau Y aquí Este tomo de aquí Es el del juego de las cartas Y es que aquí tengo Pues otro de mis Dos grandes Sojos Dos de mis Ultra Sojos Favoritos Que son súper largos Y ocupan pues Toda la estantería Que son Fruit Basket Basket Another Los tres tomos Me falta el último Eh Te doy las intenciones Y aquí al lado Tengo el santuario De Yona El súper santuario De Yona Con los 37 tomos Que conforman La obra Están todos ¿Vale? Todos Toditos Todos Todo lo que ha salido De Yona A excepción De la novela Lo tengo todo En este espacio A ver Los cofres Tengo Del 1 al 5 Los tomos aquí Del 6 al 15 Aquí serían Del 16 Al 26 O 27 Y aquí pues Los restantes Del 28 Al 37 Venían con el tomo 1 Y el tomo 2 De la historia Esto de aquí Es El papelito Que venía Con esto de aquí Que es El illustration Book El libro de ilustraciones De Yona Que venía con el tomo 23 De la historia ¿Qué más tenemos Por aquí de Yona? El fanbook ¿Vale? Tengo el fanbook De Yona Que pues Este sí se compraba aparte Tiene imágenes A color Tiene luego Toda la información De los personajes Y os advierto Que lo mejor Sería que leyerais Este fanbook A partir De el tomo 27 De la historia Por aquí Tengo también Las postalitas De Yona Que vinieron Con el tomo 30 Que básicamente Son 30 postales Que os las enseño Todas en un vídeo Os las dejo En la descripción Por si queréis Verlo Y con el tomo 35 Venía este pequeño Libretito También De imágenes De Yona Que tiene también Algunas a color Y luego Una historieta Aquí están Dos de mis obras En inglés Y una obra Que le tengo muchísimo Cariño Me encanta Y vamos a empezar Por aquí Tengo Todos Cada uno De los tomos De Kimi Ni Todoke Los 30 Tomos Que conforman La obra Los 30 En inglés Porque Empecé a hacerme En inglés Porque estaba cansada De esperar por Planeta 10 años Esperando a que me la Trajera Y nunca La traía Hasta que me cansé Me la dice en inglés Y cuando estaba terminando En inglés La trajeron en español Yo muy bien Gracias Planeta Igual que Waiting for Spring La tengo aquí al lado Son 14 tomos Es una historia Maravillosa Spokong Con Soujo Soujo Con Spokong Y aquí al lado La obra De Blanca Nieves Perirroja De Sorata Akiduki Siguiente balda Seguimos con un montón De Soujo Maravilloso Que me ultra encanta Es que todos mis Soujo juntos Es lo mejor Del mundo Mundial Empezamos por Aquí Tengo Todos y cada uno De los tomos De Requiem Por el Rey De la Rosa De Ayacano Los 17 tomos Que conforman La historia De esta autora Como podéis ver aquí Me lo pedí Con El especial Y aquí está Su fanbook También tenéis un reel En Instagram Por si queréis ver el contenido Tiene imágenes a color También tienen Un comic Al lado Una obra cortita De tres tomos Es un Soujo Maravilloso Que me ultra encantó Tenéis una reseña En el canal De esta obra Es Tenth You and I fell in love With the same person De Yuko Inari Y aquí otra historia También de tres tomitos Que me gustó un montón Me sorprendió bastante Que es El patito feo Que surcó Los cielos De Shikikawa Bata Otra obra Que me gustó bastante Que es Daytime Shooting Star De Mika Yamamori Los doce primeros tomos De la historia Aquí al lado Tengo una obra maravillosa Que las tengo que recomendar Un montón Que es Lovely Complex O como está en español Love Com De Ayana Kahara Publicado por Planeta 17 tomos Que tenéis que haceros con ella Y aquí está Una de mis obras Que más me costó conseguir Que yo pensé que ahí fuera a conseguir Y que todavía no me he leído Muy mal por mi parte ¿Vale? Que es Instituto Orange House Club De Visco Hattori Los 18 tomos Que conforman La obra Última balda de todas No tengo ya Algún Yosei Metido por ahí Y seguimos con el resto De Sourios De mi estantería Primero de todo Mars De Fuyumi Sourio El tomo número uno Una obra que actualmente Tengo parada Aquí tengo Fusigi Yugi De Yuwatase 9 tomos Al lado tengo Dos Yosei Ya en esta estantería Son los únicos que están Los únicos Yosei Que hay en esta estantería Que serían Nieve en verano De Arukagawachi Una obra de 4 tomos Muy 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 recomendable De verdad Os la recomiendo un montón Porque es muy buena Y al lado Para Esquiz Uno de mis grandes pendientes Que no he leído Y que debería leer en algún momento Tengo los 5 tomos Que me los regalaron Es la de Dilly Butterfly De Shumarishita No he leído este tomo Y luego tenemos Tiger and Wolf De Yoko Kami Debajo tengo también Otra historia Que la conseguí de segunda mano Tenía muchas ganas de ella Tampoco la he leído Y es Platonic Venus Los 12 tomos Que conforman la historia Que a ver también Si le puedo dar Una oportunidad Pronto Aquí tengo Riendo bajo las nubes El tomo número uno Y aquí también tengo Otras dos obras Que me conseguí de segunda mano Dos obras que me gustaron un montón Y que tenía muchas ganas de tener Sobre todo esta Reloj de arena Era una de las obras Que más ganas tenía De tener en mi estantería Tengo los 10 tomos Que conforman la historia Aunque os voy a reconocer Que el tomo 9 y el 10 No los he leído Porque El 1 al 8 Son lo que son la historia en sí Otra obra que tengo al lado Es Navidad Usagi 10 tomos también Vamos con esta última estantería La más finita En la que tengo Seinen Shonen Soujo Yosei Y TL Os voy a explicar un poco Cómo lo he colocado La primera balda De arriba Es donde he colocado El Seinen Y da la casualidad Que a excepción De este de aquí abajo Que es un espokón Digamos que todo el resto De manga Son Esos típicos Seinen Que nunca pensarías Que es un Seinen ¿Vale? No sé Curiosísimo La verdad Me ha parecido curioso Cuando me he dado cuenta Te Por ahora Yo pensándolo Este manga Creo que es un Es un Pero bueno No pasa nada Primero de arriba Metamorfosis BL Los 5 tomos Que conforman la serie De Kaori Surutan Debajo Sweat and Soap Los 11 tomos De la obra De Quintetsu Yamada Que la tengo En inglés Y que adoro completamente Y abajo Echoes Que ya os lo dije antes Es un poco Y aquí al lado Tenemos la figura De Lo Maravilloso Que lo vamos a quitar Para que se vean Los mangas De detrás Y tengo Mi prometido Yakuza Los 3 primeros tomos Que han salido Por parte de Norma Editorial El que sí que tiene Una recomendación En mi canal Es Esquipalo a Fer De Misaki y Takamatsu Bueno ahora Que yo tengo Sus 5 primeros tomos Me faltan Dos de ellos Creo que son Dos o tres Los que han salido hoy día Creo que hasta el 7 Han salido Entonces me faltan dos Para ponerme al día Pero con esta obra Voy poco a poco Aquí debajo Va a ser fácil Enseñarnos lo que hay Porque es Toque Revengers Solo Solo Toque Revengers Porque es que solo Cabe Toque Revengers Con sus ediciones dobles Como podéis ver Ya ni siquiera me caben Cabían hasta el 2 El 3 lo tengo que poner aquí Seguimos con esto De aquí abajo Que es una Estante muy especial Para mí Porque son Todos los soujus Que tengo ahora mismo Al día Que estoy siguiendo Actualmente Signos de afecto Los 5 primeros tomos De Sumorishita Una de mis obras Favoritas Al lado Tengo Viviendo con Matsunaga De Keiko Uashita También una obra Que me gusta Muchísimo Este del Rey Es una Nuevo soujus Que se ha hecho huequito En mi estantería Desde hace poco Otro de mis grandes Favoritísimos Una enfermedad Llamada al amor De Megumi Morino Los 7 primeros tomos Los que se han publicado Ahora mismo En España Y La recomiendo Un millón Un millón Un millón Un millón Un millón La adoro completamente Y como podéis ver Aquí tengo El especial Illustration book Que venía con el tomo 7 De la obra Al lado Tengo La primer tomo De una nueva obra Soujo Que ha empezado Norma Que es Cold Game Que he visto Muy buenas críticas De ella Pero Os reconozco Que lo he comprado Y todavía no lo he leído Y al lado Una obra Que me ha ultra cautivado Que también es de mis Ultra favoritas Actualmente Y es El ocaso De la luna De Mika Yamamori La misma autora Que Daytime Shooting Star Y es que No puedo O sea Ichimura es un crash De la vida Amo esta historia Con todo mi corazón En este siguiente estante He colocado Yosei Y también TL Primero Vemos aquí Los Nueve tomos Y el extra De Kids on the Slope De Yukiko Dama Debajo tenemos El secreto de Madoka Un tomo único Super cookie Y debajo La obra De Love Arfontaine Los 12 tomos Que conforman La historia Aquí al lado Tengo mis Dos Obras TL Las que tengo por ahora Pero no creo que vayan a ser las únicas Me gustaría poco a poco Ir comprando algunas más Y la primera Es el tomo único De Lampalagosa Dieta del amor De Mika La nueva que tengo Es El bombero de los dedos De fuego Que tengo los dos primeros tomos Que se han publicado Y al lado Mi grandísimo Que difícil es el amor Para un otaku De Fujita Obra de 11 tomos Finalizada Y las dos últimas Valdas Son de Soujo Primero que tengo aquí Son los cuatro primeros tomos De Oremono Gotari Debajo Era C Una vez Nosotros Los 16 tomos Que conforman La obra De Yuki Obata Al lado Tengo las dos obras De Yoko Nogiri Que tenéis una reseña De ambas conjuntas En el canal La primera Es Michiko Lobo Una obra de cuatro tomitos Publicada por Norma Editorial Y la siguiente Es Love in Focus De Distrito Manga Que como podéis ver Tiene un box set Y lo tengo aquí Colocadito Con los tomos Y al lado Y al lado Un maravilloso clásico De el manga Manolet Boy De Wataru Shizumi En esta edición Kansen Ban Que sacó Planeta De color inchis Y aquí debajo Se hace muy rápido Porque tengo Tres cajitas Tres box set Digamos De tres obras Soujo Primero tengo Los dos box set Aquí Como podéis ver Las dos cajitas Que conforman Todos los tomos De la obra De El monstruo De al lado Que como podéis ver Esta es la del seis Al trece Y la otra Es la del uno Al cinco Y al lado Tengo Los once tomos Que conforman La obra De Last Game Una obra Que también ha pasado Súper desapercibida Aquí tenemos Orange De Ichigo Takano Que como podéis ver Tengo los cinco primeros tomos En el box set Que sacó Tomo domo Pero es que luego Decidieron sacar Un tomo seis Y también hay un tomo siete Y esos Se han quedado Fuera de la cajita Estas son Todas Mis mangas El recorrido entero De mi estantería De verdad Todavía sigo Sin creerme Que tenga Este pedazo De estantería Este pedazo De colección Y que poco a poco Vaya a ir creciendo Vaya a ir Vaya a ser Mejor y mejor De verdad Estoy súper orgullosa De como ha quedado Súper feliz De poder tener Los mangas Como yo quiero Y Nada Ahora habrá que esperar Ya A el año que viene Para volver a enseñaros Esto Porque esto Seguirá modificando Porque como habéis visto En algunas baldas Ya no caben Muchos tomos más Si os ha gustado Este vídeo Dale like Y dejadme en los comentarios Que os ha parecido Como tal Si hay alguna obra Que os gustaría Que os hiciera Una reseña O unas impresiones En breve En el canal Y creo que os voy a ver Los próximos vídeos Que se van a estar subiendo Y dale a la campanita Para que Youtube No se pongan tanto Sin desplique Cada vez que sube Un nuevo vídeo También os recuerdo Que tenéis Todos los links De mis redes sociales O sea, esta información Para que podáis seguirme Y estar al tanto De las novedades del canal Sobre todo os recomiendo Que me sigáis en Instagram Donde todos los días Se va subiendo Una nueva reseñita De estos mangas Que están aquí Os voy a hablar De ellos individualmente Pero también Se hacen otro tipo De entradas dinámicas Divertidas Que seguramente Os van a gustar Y nosotros nos vemos Todos los jueves Y algún que otro domingo A las 7 de la tarde Con un nuevo vídeo En este canal Y a veces El resto de días También se suben shorts A las 7 de la tarde En el canal ¡Adiós!